De Luis Ángel Ramírez Saldarriaga Escribió este tema Aquí lo dejo con Cielo 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 Déjame olvidarla, corazón, te pido Sus negros engaños, su amarga traición Y que entre la tumba negra del olvido Sepulte su nombre y su perjuro amor Si ella fue traidora después de adorarla Y nuestro cariño pagó con traición Porque es que te obstinas aun en recordarla Déjame olvidarla, deja, corazón No sé qué te pasa, corazón, amigo Que aun me la nombras con obstinación Y en vez de ayudarme a buscar el olvido La sigues queriendo, la sigues queriendo Porque corazón, corazón, no sufras por ella Deja de evocarla, aumentes mi pena Profunda y tenaz Déjame, te pido, déjame olvidarla No me la recuerdes, no la nombres más Si ella fue traidora después de adorarla Y nuestro cariño pagó con traición Porque es que te obstinas aun en recordarla Déjame olvidarla, déjame olvidarla Déjame olvidarla, deja, corazón No sé qué te pasa, corazón, amigo Que aun me la nombras con obstinación Y en vez de ayudarme a buscar el olvido La sigues queriendo, la sigues queriendo Porque corazón Muchas gracias Hasta la próxima oportunidad Gracias Viterbo Felicitaciones a su cumpleaños Gracias